Bueno, hoy es una jornada especial para todas las mujeres y esto no solamente va a suceder en Bahía Blanca, sino que se va a replicar en distintos puntos del país. Sí, es una jornada que esperamos que sea masiva, la convocatoria es a las 18.30. Un día de lucha, decimos nosotras, por todos nuestros derechos, contra el ajuste que se está llevando adelante, debido al pacto que hay con el FMI por parte de este gobierno, el gobierno nacional y de los gobernadores que han también apoyado las leyes de ajuste y el recorte presupuestario para el 2019. Y también, por supuesto, una lucha que continúa, que es por el derecho al aborto legal, que va de la mano necesariamente de la separación de la Iglesia del Estado, esto teniendo en cuenta con la avanzada clerical que hay en contra de nuestros derechos, a través de organizaciones como con Mis Hijos No Te Metas, que lo único que hacen es bloquear, por ejemplo, la Ley de Educación Sexual Integral, perseguir a docentes que pretenden no llevar a cabo la implementación de esa ley en las escuelas. Y, por supuesto, también denunciamos fuertemente a los gobernadores que están impidiendo la implementación real de la interrupción legal del embarazo en caso de niñas violadas, como Mansur en la provincia de Tucumán, como ha ocurrido el año pasado con el gobernador Urtubey, y también este año, no olvidemos, con Morales en Jujuy. Es un derecho que hemos ganado ya hace casi un siglo, y, bueno, esto tiene que ver también con un acuerdo que hay con el poder político para mantenernos a las mujeres adoctrinadas, sometidas a una... y también con la contención social, ¿no? El rol principal que juega la iglesia y las distintas iglesias, las distintas religiones, en los barrios, en general, ante el ajuste, la precarización, y todo lo que tiene que ver con nuestras condiciones de vida. ¿Qué características tiene la convocatoria de hoy en el buen día? Bueno, buen día. Hay algunos sindicatos que, bueno, pudimos convocar, que estamos convocando a paro. Sabemos que hay muchas mujeres, muchas compañeras que no están en condiciones de hacer paro, e incluso muchas que tienen trabajos que son totalmente invisibilizados, como los trabajos de cuidado que hacemos todos los días en nuestras casas. Nuestro mensaje es hacia todas las mujeres, porque este es nuestro día, es un día de lucha. Nosotras nos vamos a convocar a las 18, que va a haber intervenciones artísticas, y después a las 18.30 la marcha, que seguramente va a durar bastante, y va a ser por todas las calles de la ciudad. Lo importante es que todas las mujeres podamos, de alguna forma, manifestar que estamos de acuerdo con estas reivindicaciones, que estamos en una jornada de lucha por nuestros derechos, y que podamos, de alguna manera, hacer algún aporte a esta lucha o alguna manifestación. Nosotras ahora vamos a estar volanteando por la calle, vamos a ir a los negocios. Sabemos que hay, como decían muchas compañeras, que por ahí no pueden parar, pero día a día, año a año, este paro va creciendo, va creciendo internacionalmente. Hay sindicatos que se suman al paro, y bueno, vamos a estar todas juntas marchando en la calle.